conocer los asuntos a tratar en esta reunión. Reunión de las Comisiones de Puntos Constitucionales, Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos para la Igualdad de Género, Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y de Justicia. Uno, pase de lista de asistencia. Dos, instalación de la reunión de las Comisiones de Puntos Constitucionales, Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos para la Igualdad de Género, Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y de Justicia. Tres, análisis, estudio y discusión de la iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción cuarta, correos en su orden, subsecuente, de manera que se adiciona la fracción quinta del artículo 41 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y se reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Acceso a las Mujeres de una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo, Código Penal del Estado Libre y Soberano para el Estado de Quintana Roo, Ley Electoral del Estado de Quintana Roo y la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo por cuanto al Código Penal. Cuatro, intervención de los ciudadanos diputados. Cinco, clausura. ¿Es cuánto? Diputada secretaria, sirva dar cumplimiento al primer punto. El primer punto es el pase de lista de asistencia. Comisión de Puntos Constitucionales. Diputada Silvia de Los Ángeles Vázquez Pech. Presente. Diputado Emiliano Bladivir Ramos Hernández. Diputado Jesús Alberto Cetina Tejero. Diputado Ramón Javier Padilla Balam. Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Diputada Mayurí Latifa Martínez Simón. Presente. Diputado Juan Ortiz Vallejo. Diputado Fernando Levín Celaya Espinosa. Presente. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Diputado Milano Bladivir Ramos Hernández. Comisión para la Igualdad de Género. Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña. Presente. Diputado Eugenia Guadalupe Solís Salazar. Presente. Diputado Juan Carlos Pereira Escudero. Diputado Alda Candelaria Ayuso Achach. Diputado Alberto Bado Morales. Presente. Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Presente. Diputada Mayurí Latifa Martínez Simón. Presente. Diputada Emiliano Bladivir Ramos Hernández. Diputada Laura Esther Berinstein Navarrete. Presente. Diputado Ramón Javier Padilla Balam. Presente. Comisión de Justicia. Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. Presente. Diputado Fernando Levín Celaya Espinosa. Presente. Diputado Ramón Javier Padilla Balam. Diputado José Esquivel Vargas. Diputado Juan Ortiz Vallejo. Gracias. Diputado José Esquivel Vallejo. Gracias. Pero dicen, pues, pinta, con esto, para expedir, con esto. Diputada Presidenta, le informo la asistencia a esta reunión de tres diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, cuatro diputados integrantes de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, tres diputados integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género, cuatro diputados integrantes de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y cuatro diputados integrantes de la Comisión de Justicia. Habiendo coro, se instala la reunión de las Comisiones de Puntos Constitucionales, Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos para la Igualdad de Género, puntos legislativos y técnicas parlamentarias y de justicia. Siendo las 12.39 minutos del día 29 de mayo del 2017. Diputadas secretarias, sirvas a justificar las inasistencias de esta reunión del diputado Jesús Alberto Cetina Tejero, diputada Hilda Candelaria Yuso Achach, diputado José Esquivel Vargas, diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández y el diputado Juan Carlos Pereira Escudero. Compañeros diputados, el día de hoy nos acovocamos al estudio de las iniciativas presentadas por el Ayuntamiento del Municipio de Puerto Morales en materia de violencia política. Por en cuanto hace el tema el Código Penal, en tal sentido es preciso mencionar que de igual manera existe una iniciativa presentada por la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México que reforma diversos ordenamientos y que versa sobre el mismo tema, la cual fue turnada a diversas comisiones de conformidad en su contenido. En ese sentido, por cuanto a las reformas del Código Penal, la iniciativa referida del Partido Verde Ecologista de México se atornó a las comisiones de justicia y para la igualdad de género, dos de cinco comisiones hoy reunidas, por lo que se permite poner a consideración, se realiza el análisis, el estudio y discusión de ambas iniciativas. Por cuanto al Código Penal, por el dictamen posterior en un solo documento legislativo, por la anterior diputada secretaria, sirve si se somete a votación la propuesta presentada. Se somete a votación la propuesta. Comisión de Puntos Constitucionales. Diputada Silvia de Los Ángeles Vázquez Pech. A favor. Diputado Ramón Javier Padilla Balam. A favor. Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. A favor. Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Diputada Mayuri Latifa Martínez Simón. A favor. Diputado Juan Ortiz Vallejo. A favor. Diputado Fernando Levín Zelaya Espinosa. A favor. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. A favor. Comisión para la Igualdad de Género. Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña. A favor. Diputado Eugenia Guadalupe Solís Alazada. A favor. Diputado Alberto Bado Morales. A favor. Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. A favor. Diputada Mayuri Latifa Martínez Simón. A favor. Diputada Laura Esther Beninstein Navarrete. A favor. Diputado Ramón Javier Padilla Balam. A favor. Comisión de Justicia. Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. A favor. Diputado Fernando Levín Zelaya Espinosa. A favor. Diputado Ramón Javier Padilla Balam. A favor. Diputado Juan Ortiz Vallejo. A favor. Diputada Presidenta, le informo que la propuesta ha sido aprobada por unanimidad de los diputados presentes. En tal sentido, se declara aprobada la propuesta, por lo que se procede al análisis de ambas iniciativas. Por cuanto al tema del Código Penal. Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. En virtud del aprobado, el siguiente punto es el análisis, estudio y discusión de las iniciativas de decreto por el que se reforma la fracción cuarta, corriéndose en su orden subsecuente, de manera que se adiciona la fracción quinta del artículo 41 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo, Código Penal del Estado Libre y Soberano para el Estado de Quintana Roo, Ley Electoral del Estado de Quintana Roo y la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, por cuanto al Código Penal. Y de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo, de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, la Ley Electoral de Quintana Roo y la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo, por cuanto al Código Penal. En este sentido, me permito poner en consideración de la dispensa de la lectura de las iniciativas para proceder a su análisis. En tal sentido, diputada secretaria, someta a votación la propuesta presentada de manera económica. Se somete a votación económica la propuesta. Favor de levantar la mano los que estén por la afirmativa. Diputada presidenta, le informo que la propuesta ha sido aprobada por unanimidad de los diputados presentes. Se declara aprobada y me permito conceder el uso de la voz al jurídico para que emita una opinión técnica de las iniciativas en análisis. Con su permiso, diputados, buenas tardes. Relaciones a este tema, como se ha descrito, propiamente son dos las iniciativas las que están en análisis. La primera, leída el 27 de marzo de 2017, fue presentada por la presidenta municipal del honorable Ayuntamiento de Puerto Morelos. En dicha iniciativa, se pretende establecer en un artículo 267 bis, en el título décimo del Código Penal del Estado, el delito de violencia política. Se establece así quién o quienes realicen por sí o a través de terceros cualquier acción o omisión por medio de los cuales presione, persiga, hostigue, acose, coaccione o amenace a una o varias mujeres y o de su familia para restringir, excluir, suspender o impedir el ejercicio de sus derechos políticos electorales o inducirla y obligarla a tomar decisiones de la misma índole en contra de su voluntad. Se impondrá prisión de tres a ocho años y multa de siete mil a quince mil unidades de medida de actualización. La segunda propuesta fue leída el 8 de mayo de 2017. Fue presentada por los diputados e integrantes de la fracción del Partido Verde Ecologista de México. Y de igual forma, busca establecer esta conducta en el artículo 267 bis, de la siguiente forma. Comete el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género una o varias personas o servidores públicos que por sí o a través de terceros causen por acción o omisión dolosa daño físico, psicológico, económico o sexual en contra de una o varias mujeres y o de su familia para acotar, restringir, suspender o impedir el ejercicio de sus derechos ciudadanos y políticos electorales, su cargo o función o inducirla a tomar decisiones en contra de su voluntad. El delito de violencia política se castigará de 40 a 150 días multa o prisión de tres a ocho años o ambas sanciones a juicio del juez, a quien lo anterior sin perjuicio de aplicar las penas que correspondan a actos ejecutados u omitidos que constituyan por sí mismos delitos, los que se sancionarán conforme dispone este Código Penal. De esta manera, como se ha podido apreciar, lo que se busca es tipificar esta conducta dentro del Código Penal del Estado. En ese sentido, la Dirección de Apoyo Jurídico, analizando este tipo de iniciativas, considera que el 10 de febrero de 2014, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue reformada precisamente en las facultades que prevé el artículo 73, la fracción 21, que son precisamente las facultades precisas del Congreso de la Unión. En ese sentido, hacerles de su conocimiento, diputados, que esta fracción 21 del artículo 73, específicamente en el inciso A, establece que es facultad del Congreso de la Unión establecer y expedir leyes generales que establezcan como mínimo tipos penales, sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral. Derivado de esta facultad del Congreso de la Unión, y en términos del artículo segundo transitorio de la propia Reforma Constitucional, expidió el 23 de mayo de 2014 la Ley General en Materia de Delitos Electorales. Esta ley, me permito compartirles que es reglamentaria del artículo 73, fracción 21, específicamente en su inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de delitos electorales. Es de orden público y de observancia general en toda la República, y tiene como objeto, en materia de delitos electorales, establecer los tipos penales, las sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre los órdenes de gobierno, y tiene como finalidad en general proteger el adecuado desarrollo de la función pública electoral. En la actualidad, es importante comentar a ustedes que el Senado también ha encaminado esfuerzos para la aprobación en la tipificación del delito de violencia política. Hemos encontrado que el 10 de marzo del año 2017, emitió un dictamen en el cual, entre otras cosas, entre otras cosas como tipificar precisamente a la violencia política, reforma a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, reforma a la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Como es de apreciarse, la Facultad de Establecer Tipos Penales en Materia Electoral corresponde al Congreso de la Unión en términos del artículo 73, facción 21. En este sentido, temas como la emisión de un protocolo por parte de la Procuraduría General de la República, se ha realizado, es un protocolo para atender a la violencia política contra las mujeres, es un trabajo que ha sido efectuado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el Instituto Nacional de las Mujeres. En ese sentido, tenemos dos momentos muy importantes en los que la Federación ha participado precisamente en estos temas e importante comentarles también que en otros estados nos dimos también a la tarea de revisar qué legislación propiamente incidía en los códigos penales. Al momento, lo más acercado que tuvimos precisamente fue que el Estado de Campeche, a través de su Congreso, se encuentra trabajando en una tipificación de esta parte, pero no lo ha concretado. Asimismo, Oaxaca lo hizo, dictaminó precisamente, lo hizo en febrero del año 2016, pero no lo concretó, es decir, en su código aún no aparece, salvo que existiera alguna publicación, pero de lo que nosotros encontramos, no hay un Estado propiamente que lo haya realizado. Otra de las situaciones importantes es que muchos de los estados establecen esta violencia política solamente como una infracción. Al efecto también a nivel federal, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se establece que por violencia política en razón de género, se entiende a la acción u omisión que en el ámbito político público, tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos electorales de una mujer, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inerentes a su cargo, a su función del poder público. De esta manera, diputados, comentarles que es una preocupación por parte del jurídico, precisamente, el que podamos, de alguna manera, tipificar el delito en nuestro código. Digo, la facultad, precisamente, es muy clara, dentro de la Constitución Federal, máxime que hubo también un error, precisamente, de parte del Congreso, de la Unión, precisamente, con motivo de haberse olvidado de una fracción que se encuentra en la fracción cuarta del artículo 116 constitucional, y que, precisamente, va en contra de la reforma efectuada en el año de 2014. Para lo cual, me permito ceder el uso a mi compañera, para que les dé esa información. Con su permiso, diputados. Como ha mencionado el licenciado Lisandro, derivado de la reforma político-electoral del 10 de febrero del 2014, en la cual se estableció en el artículo 73, fracción 21, inciso A, la facultad exclusiva del Congreso de la Unión, para emitir la ley general que establezca los tipos penales, las sanciones y la distribución de competencias en materia de delitos electorales, dicha facultad se estableció en el sentido de que sea únicamente el Congreso de la Unión quien tipifique los delitos electorales. Sin embargo, el inciso O, de la fracción cuarta del artículo 116, en la cual se regulan las facultades de los Estados en diversas materias, entre ellas la electoral, hubo una omisión por parte del Congreso de la Unión al únicamente recorrer un inciso que no era en ese momento materia de la reforma político-electoral, pero que se quedó sin efectos al haberse facultado al Congreso de la Unión para que sea éste quien tipifique los delitos electorales. En ese sentido, dado que la reforma político-electoral es posterior a ese inciso, pues éste mismo ya no tiene efecto para los Estados, por lo tanto, tal cual como existe en el caso de secuestro, de trata de personas, los Estados no pueden tipificar delitos electorales ni tampoco imponer sus sanciones. Es cuanto, diputados. Compañeros diputados, ¿alguna observación, algún comentario respecto a la iniciativa en análisis? Se le concede el uso de la voz al diputado. Bien, gracias. Con su permiso, compañeros diputados. Estamos preocupados por los argumentos y la exposición de la dirección jurídica en el sentido de que no podemos nosotros interpretar la Constitución. ¿Cómo nos atrevemos en un Congreso del Estado a decir que la Constitución política se contradice y que un artículo en el que esté establecido claramente que son unas facultades para el Congreso del Estado, decir que porque hay una contraposición no podemos utilizar ese artículo. ¿A qué voy con esto? Nosotros no estamos tratando un tema simple, un tema sencillo, sino que estamos buscando que en el Estado de Quintana Roo se proteja la violencia política contra la mujer. Y aquí afortunadamente tenemos muchas diputadas mujeres en la que estoy convencido de que tienen la voluntad de hacer algo y dejar establecida una norma vigente en la que se pueda acceder a una protección. Y me voy a ir un poco más allá, ya que voy si tenemos nosotros un artículo en el que nos faculta de manera directa el que lo podamos hacer, el decir que no podemos nosotros legislar porque se contrapone un artículo constitucional. Lo veo absurdo, yo veo una falta de interés por parte de la dirección jurídica y de esta legislatura de querer legislar a favor de la mujer. Y si nosotros tenemos una ventana para hacerlo, lo tenemos que agarrar. Ya si la Federación decide o determina el generar algún tipo de acción de inconstitucionalidad o algún tipo de acción en contra de la norma que nosotros emitamos, bueno, pues eso ya es otra cosa. Pero no queda en una interpretación del Congreso local decir que la Constitución Federal está la Constitución Federal que está totalmente equivocada. ¿Y a qué voy con esto? La definición del delito electoral, me voy a permitir leerlo, refiere que los delitos electorales son aquellas acciones o omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y atentan contra las características del voto que debe de ser universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible. Acabo de leer la definición de delito electoral que obviamente lo regula la ley general en materia de delitos electorales, pero esto está claro y está establecido de que prácticamente es cuando son los procesos electorales y que se busca con los delitos electorales, bueno, pues el castigar a aquellos que afectan un proceso electoral y que generan las acciones para que se pueda beneficiar una u otra parte con las acciones que se hayan tomado. Aquí estamos hablando de violencia política que no se va a dar en un proceso electoral. Una violencia política se puede dar en cualquier momento o en cualquier gestión de una mujer diputada o en cualquier momento contra una presidenta municipal que por cierto ella que tuvo la oportunidad de participar en una campaña electoral fue víctima de violencia política y hoy nace de Puerto Morelos y nace de la bancada verde el hecho de que se pueda tipificar en el código penal local para que lo tengamos vigente en este estado de Quintana Roo. ¿Qué tutela el código penal federal en cuanto a la materia electoral? El código penal federal prevé y sanciona los delitos en que puede incurrir cualquier persona con motivo del proceso electoral federal. Creo que es una oportunidad que tenemos nosotros como Estado el que podamos crear una figura y que podamos aumentar en el código penal este tipo de delitos que seguramente se van a generar no solamente hoy o mañana sino que durante durante un durante el transcurso de la vida política de todas y cada una de las mujeres y si nos vamos a interpretar la constitución y decir que el artículo 116 está equivocado yo quiero decirles que me preocupa que para unos casos la constitución federal esté equivocada como lo que pasó con los juicios políticos que hoy ya se dio cuenta por parte de la federación de que las facultades de este congreso no se tenían porque la constitución lo establecía y hoy que algo que se establece en la constitución claramente estamos diciendo que no lo podemos aplicar entonces yo sí abogo y yo sí quiero dejar muy en claro de que esa legislatura sí tiene la oportunidad y tiene la facultad para legislar en esta materia y si no lo hacemos tengan la seguridad de que para muchas mujeres va a ser una pena el que no se puedan dar este tipo de acciones y que esa legislatura omita con interpretaciones absurdas el que no podamos tener el código penal establecido el delito contra la violencia política es cuanto se le concede el uso de la voz a la diputada Laura gracias diputada Silvia al jurídico para el chiste de de estar aquí todos los diputados pues es ajustarla para que salga y realmente sea en beneficio de nuestro de nuestro trabajo ¿no? y aquí nos encontramos contraponiendo dos artículos que tienen el mismo peso y que están en la misma norma entonces ¿cómo sí podemos hacerlo pues para que quede efectivo eficaz ¿no? acorde porque si nos si nos surge pero pues también debe salir bien y si no estamos necesitamos tiempo para hacerlo un poco mejor pues es mejor esperar ¿no? con su permiso precisamente diputada con relación a este tema la dirección jurídica precisamente su trabajo y su función es poner los elementos a los diputados al final ellos son los que toman y ustedes son los que toman la decisión sin embargo aquí como bien lo mencionó mi compañera se dio precisamente con una reforma una omisión por parte del Congreso de la Unión precisamente no eliminó esa facultad establecida a los estados y que se establece en el artículo 116 constitucional el otro la otra fracción para ahí para yo entenderte bien entonces si ellos no eliminaron a nivel federal y nosotros ahorita aprobamos a nivel local vamos a tener que esperar a que ellos hagan un movimiento ¿no? es posible es posible así diputada de hecho yo lo que les vengo a traer también para su conocimiento es que precisamente el día 3 el 8 de marzo perdón de este año el Congreso de la Unión también hizo esfuerzos encaminados para reformar una diversidad de ordenamientos que precisamente inciden en esa facultad establecida en el 73 en que precisamente es el Congreso de la Unión el que se debe de encargar de tipificar los delitos en materia penal y al efecto de ese dictamen les puedo comentar que ellos en lugar de tipificarlo en el Código Penal Federal lo hicieron en la Ley General en materia de delitos electorales y precisamente me voy a permitir leerles una parte donde dice la pena se aumentará hasta una mitad cuando las conductas contenidas en las fracciones 3 4 7 y 16 del presente artículo se cometan en perjuicio de una mujer que participe en política por el hecho de ser mujer les voy a leer una de esas fracciones precisamente les estoy hablando de la Ley General en materia de delitos electorales fíjense cuando haga proselitismo o presione objetivamente a los electores el día de la jornada electoral en el interior de las casillas o en el lugar en el que se encuentran formados los votantes con el fin de orientar el sentido de su voto o para que se abstenga de emitirlo esto es contra la mujer cuarta obstaculice o interfiera el desarrollo normal de las votaciones el escritinio el cómputo el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales introduzca o sustraiga de las urnas ilícitamente una o más boletas electorales o bien introduzca boletas falsas obtenga o solicite declaración firmada del elector acerca de su intención o el sentido de su voto precisamente aquí insistir en el tema de que es la ley general en materia de delitos electorales en donde de acuerdo a su artículo primero es donde se establecen los tipos penales y las sanciones a aplicar desde luego que las iniciativas que hoy tenemos en la mesa precisamente buscan tipificar esos delitos entonces ese es el análisis que ponemos a su consideración al final ustedes son los que decían es cuanto se le concede el uso de la voz a la diputada Ana Patti con su permiso diputada presidenta pues compañeros diputados y compañeras diputadas yo creo que esto es un tema de voluntad política más que de que estamos viendo que la constitución como decía mi compañero Pepe lo dice en el artículo 116 donde dice en el artículo 116 que si lo podemos hacer aquí dice de conformidad con las bases establecidas en esta constitución y las leyes generales en la materia las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que se tipifiquen los delitos y determinen las faltas en materia electoral así como las sanciones que por ellos deban imponerse les quiero comentar que el 10 de febrero del 2014 el Congreso de la Unión aprobó aprobó esto y luego el 23 de mayo del 2014 se hizo la ley general en delitos electorales el 25 de febrero del 2016 Oaxaca que es el primer estado que tiene la violencia política contra las mujeres en materia del código penal lo publican bueno lo aprueban está vigente y hasta la fecha no hay ningún no hay ninguna acción de institución perdón inconstitucional entonces aquí tenemos que ser muy claros de que cuál es el ejemplo que queremos poner en este Congreso qué es lo que queremos dejar en este Congreso y si tenemos la oportunidad de aprobar algo así y de que sea un delito penal el tema de la violencia política contra las mujeres yo creo que sería un gran avance esto es como les digo totalmente voluntad política y si lo podemos hacer compañeros diputados y compañeras diputadas pues vamos a sumarnos a otro estado de la república que también lo está haciendo es cuanto me gustaría perdón este se da el uso de la voz a Benjamín Vaca de asesor por parte del Verde para que también dé sus observaciones en cuestiones de pues en cuestiones ¿no? Es cuanto Buenos días señores diputados simplemente es dar el punto de vista técnico pero primero vamos a hacerlo en introspectiva para que podamos ver por qué se generó primero el protocolo de actuación que comentó la dirección jurídica en relación a que la FEPADE el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó hacer esta tutela a través de este manual lo hace en referencia porque hay comicios electorales en tres entidades de la república y entonces para tutelar este vacío jurídico que se encuentra establecieron hacer estos protocolos sin embargo lo están haciendo de manera analógica y la propia constitución bueno determina que los delitos no pueden ser tipificados de manera analógica ni por similitud y sin embargo es la forma que se está tratando de resolver el tema en relación a ello si bien es cierto comentaron también los compañeros de esta error al parecer constitucional realmente no es un error constitucional sino el constituyente permanente del Congreso de la Unión determinó determinó dejarle la facultad expresa a los congresos para que pudieran realizarlo tan es así como lo menciona la diputada Ana Patricia Peralta de la Peña primero se hace la modificación constitucional en el 2014 inmediatamente después y con la misma fecha se hace la propia ley general de delitos electorales es publicada en el periódico oficial de la federación que quiere decir que tiene efectos contra terceros y entonces posteriormente dos años después el Congreso del honorable estado de Oaxaca presenta esta iniciativa la prueba la publica tiene efectos contra terceros y no hubo una acción de inconstitucionalidad ningún juicio de protección en materia constitucional para que pudiera ejercer o cancelar esta atribución que determina el Congreso en ponerlo en su código penal y si bien es cierto debemos de entender en el tema que nos comentó ahorita al final el compañero del área jurídica todos los supuestos de las fracciones primera, segunda y tercera que mencionó constriñen la actuación del ciudadano que cometiera esa irregularidad pero en procesos electorales o sea el momento de que empieza un proceso electoral que pueden ejercer algún tipo de violencia para no sufragar el voto alguna conducta delictiva en este tenor pero no así cuando el funcionario público ya obtuvo su posición a través del sufragio libre y directo sino es una conducta posterior cuando ya es funcionario y lo tratan de inhibir por cualquier conducta esa es la diferencia de la tipificación en el código penal y la atribución que el constituyente permanente dejaría a los estados y el ejemplo perfecto es Oaxaca y tres estados más como Morelos también ya lo hizo que han presentado las iniciativas es cuanto muy amables se le concede el uso de la voz al diputado José de la Peña creo que está claro lo que expuso el licenciado Baca y más claro aún la exposición del área jurídica en la que cuando lee el delito electoral que pudiera tener relación con el tema de la violencia política contra la mujer se establece de acuerdo a las fracciones que fueron presentadas en un proceso electoral yo vuelvo a recalcar lo mismo que va a suceder si existe violencia política contra una presidenta municipal que va a suceder si sucede fuera de un proceso electoral violencia política contra las mujeres diputadas contra las mujeres que son funcionarias públicas contra los senadores senadoras mujeres en este caso en particular ¿por qué no permitir y dar la oportunidad de que se pueda denunciar en la fiscalía del estado la violencia política contra la mujer? yo no veo el por qué nos queramos enfrascar en una discusión absurda cuando tenemos establecido en un artículo constitucional que el congreso del estado puede legislar en materia de violencia política contra la mujer ¿qué va a pasar si hoy se genera un caso de violencia política? vamos a ir a denunciar o la persona va a ir a denunciar a la PGR la PGR o la delegación encargada ¿tiene el personal suficiente para darle seguimiento a este tipo de delitos? el trabajo integral que se está haciendo en este congreso en cuanto a la fiscalía general del estado es brindarle las herramientas suficientes para que se puedan atender los temas de la mujer si no lo hacemos nosotros o damos las herramientas que nosotros podamos o que tengamos al alcance para hacerlo yo si les puedo decir que más allá de que queramos apoyar el tema de legislar a favor o en pro de la mujer yo veo más el querer poner trabas y el querer no permitir el que nosotros podamos hacerlo y yo si lo lamento mucho porque yo entiendo que fue una exposición por parte de la dirección jurídica pero todos conocemos que están encaminando el dictamen en el sentido negativo para desechar la propuesta presentada por la fracción del partido verde y por la presidenta municipal de Puerto Morelos en el caso de violencia política de la mujer con un argumento que está más claro de que pudiendo nosotros realizarlo con las facultades del 116 estamos queriendo inventar una contradicción constitucional que al día de hoy no existe es cuanto se le concede el uso de la voz al diputado presidente Eduardo gracias diputada presidenta buenas tardes este obviamente no es que ni siquiera hay un debate coordinador del partido verde reiteradamente ha dicho que no hay voluntad pero la verdad es que ni siquiera hay un debate hemos escuchado la parte de la dirección jurídica hemos escuchado a los diputados del partido verde hemos escuchado al asesor del verde pero apenas en mi caso va a ser mi primera intervención yo lo que plantearía primero sería y lo establecimos cuando estuvo aquí la presidenta del ayuntamiento de puerto morelos se acaba de aprobar precisamente esta este concepto incluirlo en la ley de una vida libre de violencia a las mujeres se acaba de hacer no encuentro de verdad hasta el momento en todo lo que hemos aprobado de parte de esta decimoquinta legislatura ni un solo paso que evite que iniba el que generemos todo un marco jurídico que proteja a la mujer no lo hemos hecho hasta el momento hemos todo ha sido muy progresivo se ha aprobado todo y hablando de retrospectiva lo planteaba la vez pasada digo si si esta legislación en todo lo que tiene que ver de protección a la mujer en su participación política se vino acelerando a partir del famoso tema de las juanitas que fue precisamente el partido verde quien introdujo este vocablo político y fue la expresión más violenta hacia la mujer precisamente cuando ellos utilizaban a la mujer y la ponían y la hacían renunciar después ahí sale el término juanitas y lo que ha hecho esta legislatura digamos la decimocuarta que evitó a toda costa que haya una paridad horizontal en Quintana Roo y fueron precisamente las mujeres quienes tenían la mayoría en la anterior legislatura quienes consintieron expresamente y no quisieron aprobar dentro de la reforma electoral que sirvió el año pasado en el proceso electoral estas disposiciones que daban una equidad que daban una igualdad en esta paridad horizontal entonces definitivamente como presidente de ese congreso no acepto el que se diga que no hay voluntad de aprobar lo que está sobre la mesa lo que sí tenemos que hacer y eso es algo que nosotros lo hacemos a plena conciencia es definir qué sí podemos y qué no podemos y ahí está el mandato del tribunal federal electoral donde estableció ante una concurrencia porque así lo dijo también ante una concurrencia de facultades que tiene nuestra constitución y nuestra ley de los servidores públicos con lo que establece la constitución federal decidió que es el congreso de la unión quien debe atender debe conocer vía juicio político y no es el congreso y no es el congreso local bueno lo que yo iniciaría en esta parte ya más para ir concretando es al jurídico primero que nos pudiese establecer exactamente si hay dos artículos contrapuestos en la constitución federal este si hay alguna otra disposición en esa misma constitución que pudiese salvar esa parte o es lisa llanamente esta contraposición de dos artículos es decir qué elementos tendría esta legislatura para proceder a contemplar e incluir dentro del código penal la violencia política de género y por otra parte si el tema si en la actualidad el caso de Oaxaca este dictamen ya ha sido promulgado eso es importante saberlo plantea el partido verde que ya ha sido pero no nos da la fecha si podría ayudarnos con eso nada más para saber si efectivamente ya ha sido promulgado si lo revisan por ahí me dicen que es el 25 de febrero y porque yo voy a ser así de claro si esta disposición ya fue promulgada y no fue contravenida entonces yo creo que este congreso estaría totalmente en la disposición ya de poder dar el paso para aprobarla si ya concluyeron los plazos legales para una acción de inconstitucionalidad y esta no fue promovida entonces se entiende que esto ya está aceptado o si fue promovida una acción de inconstitucionalidad y fuera resuelta por la Suprema Corte pues ya tendríamos también claridad pero a ver reitero hay toda la disponibilidad tal es así que lo acabamos de aprobar en el dictamen pasado en la sesión anterior a esta y ya quedó aprobada pero tampoco hay prisas aquí para que hoy tenga que quedar todo estamos perfectamente en tiempo y yo entiendo que la presidenta le urge a sacar hoy el tema pero estamos perfectamente en tiempo incluso para abordarlo mañana o abordarlo el miércoles o abordarlo en el próximo periodo extraordinario en el caso de Quintana Roo concretamente lo reitero el proceso es en febrero así que tenemos tiempo suficiente para poder estar seguros del paso que se va a dar tampoco es a contentillas ni a base estar tronando los dedos eso también por respeto a todos los diputados vamos trabajando en los tiempos y así hemos sacado todo y nos comprometimos a algo y estamos cumpliendo a lo que nos comprometimos hay una diferencia en este momento y ya sobre eso podamos debatirlo y si es necesario alargar el tiempo declarar un receso lo haremos pero saquemos algo que estemos totalmente convencidos que es viable reitero si el caso Oaxaca ya está y ya está publicado y ya está vigente y no fue controvertido y ya terminó el tiempo para una controversia bueno entonces podríamos dar este paso aquí en el Congreso de Quintana Roo si nos puedes nada más establecer bien esa parte si propiamente con relación a los artículos que son contradictorios en la Constitución únicamente son dos y en el tema de Oaxaca si así fue publicado propiamente los tiempos para Oaxaca pues ya culminaron pero para Quintana Roo se estarían abriendo si claro es una nueva que no se haya nada yo no tengo problema no tenemos ningún problema en ese aspecto nada más si hay dudas pues hay que irlas disipando y todo no le veo ningún en ese aspecto no le veo ningún contratiempo se le concede el uso de la voz al diputado José de la Peña reconocerle diputado Martínez Arcila la disponibilidad y eso habla bien y eso es a lo que el Partido Verde iba de que un tema tan importante se discutiera se debatiera y que no se desechara con un argumento del que nosotros podríamos como Congreso del Estado amarrar el tipificarlo con un artículo constitucional que está plenamente establecido prisa no tenemos porque se saque las mujeres que han sido víctimas de violencia política seguramente si tendrán prisa para que se haga pero si el tema estaba discutiéndose ahorita evidentemente nosotros teníamos la obligación de defenderlo pero si el tema se va a abrir y se va a revisar para que sea una postura favorable y se atienda el mismo caso de Oaxaca evidentemente nosotros no tenemos ningún inconveniente de que se analice mañana pasado mañana en el periodo extraordinario siguiente sino que quede establecido algo que nosotros podemos hacer que quede establecido en el Código Penal del Estado con los argumentos legales que nosotros tenemos que sostienen que si se puede establecer el delito de violencia política contra la mujer en el Estado de Quintana Roo es cuanto gracias a mí me parece muy bien ya lo platiqué con Ana Patricia Peralta con el diputado Bado si acaso tendríamos que tomarnos un tiempito más para analizarlo esta tarde no hay dolo de mala fe al contrario si me ponen a hablar yo hasta la ampliaría porque el tema es muy delicado estamos hablando de la mujer del hombre también yo cuando hablo de la mujer siempre hablo a la par del hombre porque vamos juntos en la vida de alguna manera o de mil maneras yo estoy a favor de todo lo que sea nuestros derechos normas si acaso me parece que podríamos darle un análisis más y como dijo el presidente subirla el miércoles sin problema muchas gracias buenas tardes efectivamente yo creo que aquí no se trata de un debate sino que hagamos las cosas bien y que sea a favor de las mujeres de Quintana Roo ya como grupo parlamentario tenemos esa ese compromiso de que las cosas de verdad cambien y efectivamente le reitero Anapati Anapati como ya te había dicho desde un principio que tenemos que trabajar y trabajar juntas no por mí no hay ningún problema si se hace mañana o se hace en periodo extraordinario pero hay que cambiarlo hay que hacer las cosas de la mejor manera gracias no cambiarlo hacer las cosas de lo mejor o sea que quede todo gracias se le concede el uso de la voz al diputado Carlos Mario gracias gracias diputada presidenta bueno como comisión de justicia nada más quisiera comentar hay toda la disponibilidad por parte de nosotros para la revisión del tema he platicado con Anapati hemos estado al pendiente de este tema he platicado con la presidenta municipal de Puerto Morelos con sus asesores con el área jurídica del congreso decir que este no es un tema de fracciones parlamentarias no es un tema de colores es un tema de violencia hacia la mujer es un tema que nos compete como legislatura y que como tal tenemos que dar las herramientas legales que deban detenerse en Quintana Roo entonces yo creo que como bien decían se tiene que abrir un debate se tiene que escuchar todas las partes pero nuestra obligación como diputados como diputadas es darle la certeza jurídica a las mujeres de la mejor manera en el estado de Quintana Roo vamos a hacerlo en los tiempos que sean necesarios pero para hacerlo bien luego las cosas que se hacen a la carrera pueden contraponerse y lo estamos viendo en la propia constitución en donde dos artículos dan facultades diferentes sobre un mismo tema y que será en su momento un tema de discusión para la Cámara de Diputados Federal es cuanto diputada gracias se le concede el uso de la voz a la diputada Mayuli gracias pues nada más de manera muy breve sobre todo nada más en la parte de que se pueda dejar bien en claro y establecido que evidentemente creo que a las mujeres sobre todo a nosotras nos interesa mucho más el poder legislar al respecto puesto que en Quintana Roo pues hemos visto ejemplos claros sobre violencia política y en esta tesitura creo que bueno si creo que se escuchan las opiniones respecto a que pudiéramos ir analizándolo creo que es lo adecuado y lo pongo como ejemplo digo para aquellos que nos ven también en redes sociales que consideren de que sea que tengamos que legislar al respecto podemos hacerlo tenemos como dijo el presidente todo el tiempo razonable para poder hacerlo y tan es así que estamos igual por ejemplo en el tema de la iniciativa presentada por el diputado Cetinas sobre el tema de alienación parental cuando ya se pensaba aprobarse pues finalmente hubo temas que entraron en duda donde trajimos o invitamos a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo a psicólogos al colegio de psicólogos y a varios psicólogos precisamente para abundar en esos temas ¿por qué? bueno porque precisamente por la propia responsabilidad de legislar y que no haya consecuencias o que repercuta de manera negativa nuestras acciones y por ejemplo en ese sentido hemos llevado un mes de trabajo análisis con el diputado Cetina con su iniciativa que pareciera muy sencilla en las primeras reuniones que tuvimos pero que se ha ido prolongando y ha sido porque hemos estado trabajando y sobre todo acercándonos a especialistas en la materia precisamente para tener los diputados todos los elementos para tomar las mejores decisiones y creo que en este caso pues no debe ser la excepción muchos asuntos hemos ido atendiéndolos de esta forma y creo que evidentemente para todos como decía el diputado Carlos Mario sin tintes partidistas creo que tanto hombres y sobre todo a nosotros las mujeres nos interesaría por supuesto legislar en la materia pero con todos los argumentos que podamos tener en la mesa es cuanto en atención a lo anterior se declara un receso siendo las 13 con 26 minutos del día 29 de mayo del 2017 gracias gracias